A las 2.27 revisamos las noticias en desarrollo, hay noticia en el departamento de Cundinamarca, Héctor Rojas. A esta hora en noticia la presentación oficial de la maqueta del Regiotram, que es el transporte que conectará a varios municipios de Cundinamarca con el centro de Bogotá. Ha dicho el gobernador de este departamento que en el mes de diciembre llegará el primer vagón. Habla Nicolás García, gobernador de Cundinamarca. Vamos a comenzar a hacer ya las obras de intervención sobre el corredor férreo. Hoy tenemos también ya casi que el 100% de las negociaciones en los predios que tenemos que adquirir en el sector de Bogotá y esperamos en un mes y medio, máximo dos meses, poder iniciar las obras en las cocheras de Facatativá para de esta manera comenzar a trabajar en dos frentes, tanto en Bogotá como en Cundinamarca.